Hola, bienvenidas a nuestro canal. Hola. Toca otra vez contestar preguntas que ustedes mismos nos hicieron en Instagram. Gracias por preguntarnos. Vamos a intentar contestar de todo un poco, todas las que podamos. Y pues le vamos a echar ganas para, porque la vez pasada contestamos y muchas se quedaron así con la curiosidad. Entonces vamos a echarle ganas. Vamos a tratar de contestar todas las más posibles, menos las negativas que nada más quieren molestarnos, que no vamos a dedicarles. Nosotros no le damos energía a las personas negativas, entonces las que quieren saber de nosotros con mucho gusto y las que están fregando, pues bye bye. ¿Qué serían capaces de hacer de una por la otra? Yo daría mi vida por nuncia. Yo también. Bueno, no sé. Ay, sí. ¿Cómo conocieron a sus esposos? Bueno, a mí me presentaron a Andrew, bueno, la que era su vecina, es mi prima, entonces ella organizó. Ella fue el cupido. Y yo lo conocí en un antro. ¿Cómo supieron y dieron la noticia a sus respectivos maridos que estaban esperando bebé y cuál fue la reacción de ellos? Bueno, yo le hice, le decoré un cuarto del departamento en donde vivíamos, le puse globos azules y rosas y le puse un letrero de vas a ser papá. Lo esperé a que llegara de trabajar. Ay, me acuerdo. Y le dije sorpresa y entró al cuarto y vio los globos y voy a la letra de vas a ser papá. Estuvo muy padre. Yo, bueno, le preparé a Andrew la prueba de embarazo y el ultrasonido porque tuve que adelantarme porque él estaba en un viaje. Yo ya sabía y me lo callé dos semanas. Entonces, pues ya que llegó, le hice una cena en la casa y le hice una cartita que no entendió muy bien, como que se quedó en shock. Hasta que le saqué la prueba de embarazo y el ultrasonido ya. Ya entendió. Sí, pero estuvo padre. Estoy muy emotivo. Lo tengo grabado. Me preguntan que si, bueno, que me admiran mucho porque me ejercito, pero que si no le afecta a mi bebé. Esto lo quiero dejar muy claro. O sea, cuando eres deportista de tiempo atrás y si tu ginecóloga y tu entrenador te dan permiso, puedes hacerlo. Obviamente yo no hago nada que no deba de hacer y siempre mi prioridad es mi bebé. Entonces, pues no todo lo que hago, mi bebé está sano y salvo. Nuestro mayor sueño, bueno, el mío personalmente es que mi fundación sea, alcance a ayudar al mayor número de niños posibles. Ser una buena mamá, ser una, este, ser exitosa, cumplir todos mis sueños y cumplir todas mis metas. Ser feliz, ser feliz, buscar todos los días, ser feliz, vivir cada día como si fuera el último. Para mí mi mayor sueño, pues es lo que estoy haciendo ahorita, este, formar una familia y ser mamá siempre ha sido mi sueño más grande. Como dice mi hermana, pues también ser feliz y llevar el nombre de México en alto con todo lo que hacemos, como que, pues, siempre... Mexicanas, orgullosamente. ¿Cuánto tiempo meditan? ¿En qué creen que las hace tan espirituales? Así como hay meditaciones de un minuto, estás en el trabajo y te puedes dar cinco minutos y tratar de poner tu mente en blanco y meditar, como puedes ir a una meditación larga, entonces no hay un tiempo, tratamos de hacerlo muy seguido, porque, pues, sí, a mí se me da mucha paz interior, la verdad. Para mí es básico y esencial porque estoy muy estresada y ansiosa, entonces lo hacemos, hacemos yoga, meditamos y es muy importante para nosotros la parte espiritual y religiosa. ¿Cuál ha sido su mayor logro en la vida? Yo creo que ser mamá. Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Todas las que son mamás, yo creo que saben que es como un gran logro y también el día a día, que yo creo que no es nada fácil a mí, está por pasarme, pero, pues, ahorita llegar a donde estoy, sin depender de nadie, mi hermana y yo, bueno, nosotros tres, los hermanos, hemos salido adelante y hemos sido muy luchones y hemos trabajado y hemos logrado grandes cosas, pues, con mérito propio y eso nos tiene muy orgullosos a los tres. Otro de los mayores logros es mi fundación, que en este país es muy difícil que confíen en ti y que te donen, entonces, también mi fundación, tener mi empresa, pues, básicamente todo lo que somos ha sido a base de constancia y de esfuerzo. Me preguntan que cuál es la mayor de las dos. Eso no se contesta. Soy yo, aunque no parezca. Me preguntan que cuándo nace Emiliano, bueno, pues, mientras estoy grabando, no ha nacido, entonces... Y le quedan, mientras estamos grabando unas... Yo le calculo una semana. Yo también, yo calculo unos nueve días. ¿Qué consejo, qué le dirán a Alessandra en uncia de 20 años? Yo a mí misma... Toma menos. No es cierto. Sal menos. No, no, para nada. No, diviértete, haz todo con responsabilidad. Bueno, quieren saber qué le dirán, uncia vive más la vida, no seas tan aseñorada. Bueno, eso ya lo viví a los 30. Lo viví, era grande, pero lo viví. ¿Qué le dices a tus hermanas cuando salgan al antro con tus papás? Bueno, la verdad es que tener diversión siempre. Sí, obvio. Disfrutar la vida con responsabilidad, con valores, con ética y siendo personas íntegras. Yo consejaría eso. Yo también. Disfrutar mucho y ser un poco más feliz sin tantas reglas. ¿Quiénes van a ser los padrinos de Emiliano? Bueno, obviamente ya va a ser la madrina y el padrino me imagino que va a ser el hermano de Andrew. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que han pasado en la vida que las ha hecho ser más fuertes? Una de las cosas más difíciles para mí, la muerte de mi mejor amiga. Yo también pensando en algo parecido a mi hermana, pensando en que era la persona más cercana a nosotras y que vivimos como día a día su enfermedad y todo, es nuestra tía Ana Vela. También. Fue algo muy doloroso que nos enseñó a disfrutar un poco más la vida y a valorarlo. Al vivir al máximo. Al vivir al máximo. Y decirle a tu gente más querida, te amo y abrazarlos y siempre estar ahí. ¿Quién es la consentida de mamá y quién es la de papá? Mamá. De mamá y de mi papá, mi hermano. No, ya no. ¿100%? Yo era por mil de mi papá y nació Gabriel y me desbancaron, así que. ¿Cuántas horas hacen diario de ejercicio? Yo una al día, de lunes a viernes. Bueno, embarazada entre una, una y media, más o menos, de lunes a sábado. O si no hice un día de la semana, lo repongo el domingo o así. Pero antes de estar embarazada, hacía de dos a tres, dependiendo, porque como hago triatlones, pues mis entrenamientos cambian mucho. ¿Qué estudiaron y en dónde? Si pudieran vivir en otro estado mexicano, ¿cuál sería? Para vivir en un lugar padre, así con playa y donde podría yo seguir trabajando y pintar y que hay mucho turismo y que me gustaría que vieran mucho mi tipo de arte y eso, a lo mejor sería Los Cabos. Sí, puedo seguir entrenando para mis triatlones, etcétera, entonces me hace una buena opción. Y que estudié diseño de interiores y arte. Yo estudié comunicación en la Ibero y me gustaría vivir en, yo creo que escogería la Riviera Maya. Estudié arte en una escuela en Polanco que se llama Degli Abiti y seguí estudiando con esa maestra algunos meses más, se llama Laura Reich. Soy abogada frustrada porque siento que siempre estoy descendiendo y viendo por la gente y como que siempre estoy abogando, literal, entonces siento que hubiera sido muy buena. Y para Anuncia, ¿eres celosa con tus parejas? ¿Eres obsesiva con la limpieza o sé lo que ver? Celosa, sí puedo llegar a ser muy celosa y con la limpieza soy bastante ordenada sin caer en el extremo de ser perfeccionista. ¿Cuántos hermanos son y a qué se dedican respectivamente? Bueno, somos tres hermanos, yo me dedico a pintar arte, a vender y a hacer exposiciones y subastas. Y yo tengo una fundación y tengo una empresa, bueno la fundación es para niños en riesgo de calle y tengo una empresa de marketing digital y soy mamá. Y mi hermano era futbolista y ahora tiene un negocio de calistenia, de ejercicio funcional y increíble examen al templo. Mi pregunta es cómo se describen una a la otra. Bueno, yo describiría Anuncia como muy bondadosa, muy entregada, muy generosa, es enojona, deportista, responsable. Bueno, mi hermana es muy indecisa, tiene un corazón enorme, da la vida por su familia y por sus amigas, puedes confiar en ella al 100% y siempre te va a dar el mejor consejo. Es igual, es generosa, no es tan deportista. Nuestra música la verdad es que me gusta absolutamente todo menos el rock metálico o raro ese. Metálica, sí no. Pero me encanta todo, literalmente me gusta la música, banda, cumbia, reggaetón, baladas. Sí, a mí también todo. ¿Les salieron estrellas en sus embarazos? Bueno, a mí hasta ahorita no, ni una. Ni a mí. He dicho muchas veces que, bueno, tomar mucha agua, hidratarse y ponerse bastante crema. ¿Por qué elegiste el nombre de Emiliano para tu hijo? Tenía una lista de varios nombres, la familia de Andrew es italiana, igual que la familia de mi mamá y teníamos una lista como de seis o siete nombres italianos y fue el que nos acabó convenciendo. ¿Qué pasó en la despida de Ale que te hace reír? Bueno, le podrán preguntar a las diez que fuimos a ese viaje lo impresionante que estuvo. Fue Halloween, estábamos disfasadas todas. Estuvo de verdad muy, muy divertido. No sé qué fue, de verdad. Creo que fue la combinación de todas las que fuimos, la música, todo el viaje en sí. Y al día siguiente, nosotras, el primer día, ¿qué tal? Crudas, muriendo, llorando, así suplicando. O sea, realmente, neta, fue el mejor viaje del mundo. ¿Estás acordado? Nun, siempre veo que comes súper healthy y hay veces que sí te comes tu súper pizza, hamburguesa, pastelito, etc. ¿Y cuántas veces? Obviamente. No diario. Trato de mantener la alimentación sana toda la semana y rompo una vez a la semana. El significado de tatuaje que tienes de la muñeca, este es Omanepadmeum, que es un mantra muy poderoso, que significa muchas cosas. Búsquenlo, tiene significados muy bonitos. Y lo tenemos toda la familia. El de la compasión y lo tiene mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo. Me preguntan que cómo le hago para tener una vida dedicada al gym. Me encanta la sensación de hacer ejercicio y terminar, como sacar todo el estrés y todo. Y no nada más eso, que lo hago con un propósito. O sea, yo entreno para un triatlón, para ganar o para calificar para un mundial, etc. A lo que voy con esto es que eso sirve mucho, ponerte metas. Si te pones metas y tratas de ser lo más constante que puedas, pues igual y en una de esas, en un mes, ya te enganchas y lo logras. Ale, tengo una nenita de apenas seis meses, pero siento que somos muy apegadas. No me gusta dejarla con nadie, pero es obvio que tengo que tener vida con mi esposo. Hola, ¿cómo eres con ella? No me parece aprentiva. Me costó muchísimo trabajo, muchísimo. Yo creo que es normal lo que sientes, que te dé nervio el dejar a tu bebé por primera vez. No, al principio no podías. No podía. Yo creo que al principio siempre va a costar trabajo, es atreverse, es tomar como el primer paso y luego ver fluyendo. Ya cada vez me cuesta menos trabajo, aunque me sigue dando cosita, pero... Yo creo que siempre te va a dar cosita, pero pues tienes que fluir y saber que tienes que descansar un poco, darle tiempo de calidad a tu esposo y darte tus viajes con tus amigas de repente, irte a comer y... También está padre que la abuela los disfrute un rato, ¿no? Ahora que ya son más maduras, ¿de qué situación, acción o aspecto de su pasado se arrepienten? Yo creo que no existe algo de lo que me arrepienta. Todo me ha dejado lecciones, aprendizajes y el hubiera ya no existe. Entonces, me hacen ser la persona que soy hoy. A mí... Lo único, o sea, como dice mi hermana, o sea, gracias a todo lo que hemos vivido en el pasado, somos quien somos hoy en el presente. Y igual a las relaciones con las que hemos estado y todo. Que a mí me gustaría, o sea, no quitar de mi vida a personas exnovios o así, pero sí a lo mejor durar menos. Ya sabes, como decir, bueno, pues si no era para mí, pues a lo mejor... ¿Para qué perder el tiempo? Para qué perder el tiempo, o sea, no haber durado tanto tiempo y haber tomado decisiones que tuve que haber tomado antes. Muchas veces quieres hacer algo que no te atreves a hacerlo por miedo a romperle el corazón a alguien o por tristeza o por miedos a ti misma y a quedarte sola. Y pues no, o sea, la verdad es que es mejor sufrir un ratito y tomar una decisión drástica, pero pues después vas a ser feliz y tienes una vida por delante. La última pregunta es, ¿cómo llegaron a ser las personas que somos ahora? Nos pasa muchísimo que nos juzgan sin conocernos, que somos superficiales, que hablamos fresas. La verdad es que yo no tengo ni idea de cómo hablo, o sea, no escogí hablar así o no lo hago por un fin, simplemente hablamos así y listo. Siempre he trabajado yo desde muy chica y desde que entré a la universidad he tenido trabajo tras trabajo, he vendido cosas para pagarme lo que tengo, lo que pudiera. Damos la apariencia que te hemos tenido todo fácil y pues obviamente agradecemos las bendiciones, bueno, yo agradezco mucho las bendiciones que tengo y no se trata de comparar ni nada, pero pues sí hemos luchado por lo que somos, hemos luchado por lo que tenemos, por salir adelante, por tener un trabajo, por tener una empresa, por ayudar, ¿no? Por compartir y ayudar y compartir tu tiempo que es como muy valioso. Nos ha costado mucho llegar a donde estamos porque pues no se nos dieron las cosas fáciles, o sea, sencillamente no es como que sobraran los lujos en nuestra casa. Y gracias a Dios mi papá nos pudo pagar una buena educación y en base a eso pues nosotros nos fuimos forjando un camino de trabajar mucho y de saber que pues si trabajas y te propones algo, pues evidentemente vas a crecer. La verdad no se vale juzgar, no nos conocen y este, o la gente que habla mal o que no, gracias a todas las que nos echan porras, pero pues sí nos ha costado mucho trabajo y muchas veces nos ha roto el corazón a las dos por ciertas cosas de la vida o de historias feas o de noviazgos que duelen, ¿no? Entonces pues como todos ustedes, así como tú has sufrido y como tú has salido adelante, nosotros también, o sea, somos... No tenemos una vida perfecta como a veces nos escriben, no tenemos una vida fácil, tenemos problemas como todas ustedes, tenemos situaciones con las que tenemos que lidiar todos los días, que duelen, que nos dejan aprendizajes y que nos hacen ser mejores personas. Las inspiramos, tratamos de darles cosas positivas a ustedes. Ser líderes positivas y compartirles lo bonito para que podamos servirles de algo positivamente, ¿no? No contagiar negatividad y decir estoy sufriendo porque me acaba de pasar esto, obviamente pues no es el chiste de las redes sociales, siempre hemos promovido ser positivas, compartir lo positivo. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escribirnos cada una de sus preguntas y por querer saber un poquito más de nosotras. Vamos a esforzarnos por contestarles más y más y espero que pronto hagamos el Meet & Greet y que podamos conocer a muchas o poquitas de ustedes o a quien quiera platicar con nosotras y vernos. Muchas gracias por vernos. Y por preguntarnos y por estar con nosotras. ¡Los queremos! ¡Los queremos!